Durante los últimos 21 años, el Instituto de Educación Latino en la Universidad Estatal de Worcester ha estado marcando la diferencia en las vidas de los estudiantes, sus familias y el resto de la comunidad latina en la ciudad de Worcester. Para contarnos más sobre el Instituto y una de sus más recientes campañas, A Comer Sano y a Moverse, se encuentra con nosotros virtualmente su directora ejecutiva, nuestra amiga Gilda Ramírez. Bienvenida Gilda, Encuentro Latino. Gracias Ángel por invitarme a tu programa. Háblanos un poco Gilda sobre el Instituto de Educación Latino en la ciudad de Worcester. ¿Qué hace este instituto en esta ciudad? Bueno, el Instituto Latino de Educación fue fundado hace 21 años, celebramos nuestros 20 años el año pasado, pero lo celebramos este año por la pandemia y se inició con un grupo de padres y líderes latinos en la ciudad de Worcester que estaban muy preocupados por la condición de educación para los estudiantes latinos en Worcester. Teníamos las tasas de jovencitos que estaban saliendo de la escuela muy altas, teníamos la trayectoria educativa, estaban muy, muy por el piso. Entonces querían unirse al distrito, el distrito escolar, para poder ayudar a los estudiantes latinos. Este grupo de padres se enlazó con la Universidad de Worcester State y se inició el Instituto Latino de Educación hace 21 años atrás y nuestra misión es ayudar al estudiante latino y a los padres a que mejoren su trayectoria académica y hacia una carrera. Entonces que entren a la universidad, que se gradúen y que sean exitosos en la vida. Esa es nuestra historia. Muy bien. Yo tengo entendido, Gilda, que ustedes realizan campañas de ayuda para los estudiantes. Cuéntanos sobre alguna de estas campañas que llevan a cabo. Siempre estamos asegurándonos que detaquemos todas las virtudes que nuestros jóvenes tienen. Entonces una de las campañas que hicimos este verano o que hacemos todos los años es destacar a los jóvenes que son bilingües en las escuelas públicas y que dominan los dos lenguajes bien. Entonces el estado de Massachusetts le otorga un sello al diploma de cada joven. Entonces hemos montado una campaña que se llama Live Bilingüe, que es sobre en verdad celebrar el logro de ser bilingüe, ser multilingüe en este mundo global, que es un logro muy bueno para nuestros jóvenes y destacar quiénes son, su identidad, su cultura y que sean orgullosos de ser bilingües. Eso es una campaña. Ahora también, como vamos a hablar, tenemos campaña de salud y campaña de pólizas educacionales. A nuestra comunidad acabamos de hacer un debate con el comité escolar la semana pasada con jóvenes llevando los temas de importancia para ello mismo con lo que están posicionándose para el comité escolar. Muy bien. Entonces, hablando de salud, vamos a hablar sobre la nueva campaña que tienen ustedes titulada a comer sano y a moverse. Tenemos entendido que esta campaña tiene tres áreas de interés con consejos saludables en el área de la nutrición, del fitness y de la lactancia materna. ¿Cuáles son algunos de los consejos saludables que tienen ustedes en el área de la nutrición específicamente? Bueno, como sabemos, Ángel, en nuestra comunidad latina a veces muchos padecemos, incluyéndome yo, de prediabetes, de diabetes, también tenemos problemas con hipertensión o problemas que llegan a problemas más graves en el futuro. Y mucho de eso se debe a que quizás no hacemos suficiente ejercicio o quizás nuestra dieta, ¿verdad? Que sabemos que nuestra comida es riquísima, a mí me encanta, pero a veces tenemos que balancear la nutrición con lo físico, ¿verdad? Mover el cuerpo suficiente. Y como estamos mucho tiempo dentro de la casa por la temperatura o quizás no tenemos acceso a áreas verdes, que podemos caminar, entonces eso nos lleva a tener más problemas de salud. Y entonces esta campaña se trata de que tenemos que movernos, tenemos que comer sano, moverse, y tenemos que asegurarnos que seguimos todo lo que podemos para llevar una vida más saludable. Entonces estamos promoviendo cómo se puede hacer, caminando, moverse, bailar, lo que sea que nos motive para que podamos movernos diariamente y también que comemos, ¿verdad? Podemos comer una dieta con todo lo que nos gusta, pero debe de ser las porciones que nos comemos, tiene que ser modificada para que no comemos demasiado de una área, sino balancear el plato a través del día o comer suficiente tres veces al día. Entonces todo eso implica estar saludable o no. Y lo que queremos hacer es que las personas puedan coger alguna área que quieran cambiar y empezar a desarrollar esa área para que podamos vivir más saludable. Sí, lo bueno de esto, Gilda, es que nos fijamos que ustedes no solo ayudan a los estudiantes, sino también a las familias de los estudiantes. Pues claro, porque todos sabemos que, especialmente la familia latina, ¿verdad? Es un núcleo. Siempre hacemos decisiones como familia, ¿no? No las hacemos solos. Entonces eso hay que entenderlo que, por ejemplo, para nosotros llevar a un joven a la universidad, tenemos también que trabajar con esos padres para que ellos entiendan ese proceso, si no lo entienden, que estén de acuerdo con lo que estamos haciendo con sus hijos. Y eso todo conviene es trabajar con las familias. También son un instituto de educación en una universidad. Entonces queremos traerles programación que puedan ayudar a los padres para que ellos sean exitosos y que puedan aumentar su destreza para su carrera en inglés o alguna carrera que quieran hacer los padres también. Siempre estamos haciendo talleres de salud, de educación para los jóvenes y los padres a la misma vez. También ese es un modelo que lo utilizamos para que, si queremos involucrarnos padres, a la misma vez tenemos algo para los jóvenes que sea todo educativo, que no sea que estamos cuidando a los niños, sino ayudando con destreza para toda la familia. Correcto. ¿Cómo pueden las personas, Hilda, finalmente obtener más información sobre esta campaña de A Comer Sano y A Moverse y otras campañas? Pueden llamarnos al instituto, pueden también encontrarnos en nuestra página de web. También estamos en los medios sociales del Instituto Latino de Educación. Entonces pueden encontrarnos en todas esas áreas. Esta campaña la tenemos bien desarrollada y estamos poniendo muchos mensajes constantemente en los medios sociales donde pueden encontrar esta información a través del Instituto Latino de Educación. que nos encontramos en Worcester y pueden encontrar la información en el web. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, Hilda, por estar con nosotros virtualmente a A Comer Sano y A Moverse. Esperamos verte de nuevo pronto por acá por Encuentro Latino. Muchas gracias, Ángel, por darnos esta oportunidad de traer esta información al público. Si usted desea más información sobre el Instituto de Educación Latino y su campaña A Comer Sano y A Moverse, usted puede llamar al número de teléfono 508-798-6507. Usted también puede visitar su página web www.worcester.edu-lei o visitar sus páginas en las redes sociales. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. Quédese con nosotros que hay más en Encuentro Latino. Poetron Latino embedido. ¡Que vamo! ¡Sí! ¡Esto es tope!"